¿Hay marsupiales en Argentina? Sí, hay marsupiales, tanto en Argentina como en San Juan. Recordemos que los marsupiales son un grupo de mamíferos primitivos, son del mismo grupo de los canguros que viven en Australia. En Argentina, por ejemplo, tenemos 31 especies de marsupiales reconocidas y de esas 31 especies reconocidas en San Juan viven 5. En general, los marsupiales sudamericanos son mucho más pequeños que los australianos, tienen el tamaño de unos pocos kilos a gramos, son especies, la mayoría carnívoras, están muy adaptadas e incluso viven en las zonas más áridas de la provincia de San Juan. Llegan también a mucha altura, por ejemplo, en La Puna también hay algunos marsupiales que llegan ahí hasta los 3.000 y pico de metros de altura, así que por más que son pocos y son pequeños, están adaptados a vivir en esta zona de vida extrema como es el desierto. Los que viven en San Juan son de los más pequeños que tenemos en Argentina.